Una nueva carrera, Comunidad de Tigre, junto a toda la familia, los vecinos, más de 1.300 inscriptos nos hablan del éxito de esta convocatoria que hace el municipio de Tigre y un momento de encuentro en la comunidad, como siempre decimos. Muchos vecinos contentos de que se vuelvan a celebrar estas caminatas, estas carreras que vamos a seguir haciendo, porque significan de alguna manera que, bueno, logremos un punto de unión entre los vecinos alrededor del deporte. Tigre tiene un horizonte muy amplio. Ayer estuvimos inaugurando el Zoom en el Poli Zavala, estamos haciendo dos microestadios, el 18 inauguramos el primer microestadio que va a tener el municipio de Tigre en la localidad de Don Torcuato, en el primer polideportivo que tuvo Tigre y va a llevar el nombre de Intendente Ricardo Uvieto, en reconocimiento a que fue él quien inauguró el primer polideportivo. Y después tenemos el de Benavides y tenemos una pista de atletismo validada internacionalmente en donde se van a poder batir récords en esa pista y que pueden ser validados internacionalmente. Y eso nos muestra como un municipio innovador, como un municipio que sigue incorporando propuestas deportivas y sigue trabajando por nuestra comunidad. En realidad es que me pareció una carrera fantástica, un clima ideal. Que un municipio se preocupe tan así como lo hicieron la otra vez con un evento familiar, me parece fantástico. La verdad que muy amable a toda la gente y el lugar fantástico. Bueno, la verdad que espectacular. Soy de Los Troncos, estuve en la de Pacheco también y bueno, me encanta correr. Me encanta correr. Yo tengo nietos que usan los poli, yo voy al Sarmiento, al Central. La verdad que un lujo vivir en Tigre es un privilegio.